¡Vamos! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu amor Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me llene Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Hoy parece que solo me quedé Y fue pura, tomita tu mentira, que maldita, mala suerte era mía Y aquel día encontré por beber, 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 beber Una debo de tu amor, yo quedé morir Y lleno de dolor, respiré de ser un amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Tengo por ti perdida, calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 mi, 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 si Tengo la camisa negra, que a tu amor no me interesa Yo que lleno a su panoría hoy besa De pura, mi, 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 mi Despide en el segundo, amable tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo Vengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y por ti perdí de calma y casi tierno hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te vino todo mi segundo Vengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y por ti perdí de calma y casi tierno hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te vino todo mi segundo Vengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y por ti perdí de calma y casi tierno hasta mi cama Gracias por ver el video